Eh, 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 oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, oh, oh Tú me tienes a mí, baby, demasiado cautivada Pero sigue así, no me importa estar apasionada Y yo, need you right now, save me Don't let me go, you'll see I'll meet me three, you'll meet Ponte aquí, baby Y yo le digo no pares, él sabe lo que me gusta a mí Ella me dice no pares, yo sé que le gusta repetir Anything you want to, I will go there with you Ella me dice no pares, dice no pares Y yo le digo no pares, él sabe lo que me gusta a mí Ella me dice no pares, yo sé que le gusta repetir Anything you want to, anything I will go there with you Ella me dice no pares, dice no pares Baby, okay Yo sé que le gusta repetir Yo sé que le gusta repetir Yo le digo no pares, él sabe lo que me gusta a mí Ella me dice no pares, yo sé que le gusta repetir Yo le digo no pares, él sabe lo que me gusta a mí Anything you want to, anything I will go there with you Nobody's, you say nobody's J.F.A.R.I. 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 J.F.A.R.I.